Viajar ayuda a vivir. Festival de Canes. Todos los años, en la segunda quincena de mayo, se juntan actores, productores, directores, vendedores y telespectadores. El objetivo del festival es un evento de carácter turístico o social creado para premiar la mejor película, el mejor director, el mejor actor y la mejor actriz. Comenzó este festival en 1946. Junto con el de Venecia, Mar de Plata, Berlín y San Sebastián, son festivales de tipo A, los más concurridos, los más famosos. Junto con el de Venecia, Mar de Plata, Berlín y San Sebastián, Junto con el de Venecia, Mar de Plata, Berlín y San Sebastián, Mar de Plata, Berlín y San Sebastián, Mar de Plata, Berlín y San Sebastián,